Te marchaste Como un signo por el aire dibujado Y tu silueta entre luces alejadas Equipaje de ilusiones te llevabas Las canciones que solíamos cantar Tu promesa escondida en mi almohada Y el sonido de tu voz al despertar Y hoy estoy aquí esperándote Preguntando si a mi lado volverás Y hoy estoy aquí esperándote Que me lleve al lugar de donde tú estás Necesito estar sola me decías Pensar lejos tiempo para respirar Solo un beso te robé en la despedida Y mis manos me dejaron escapar Al partir borrabas trazos de mi vida Un recuerdo, un cielo que ha quedado atrás Ya no habrá manera que cierre mi herida Y las noches lunas para saludar Equipaje de ilusiones te llevabas Las canciones que solíamos cantar Tu promesa escondida en mi almohada Y el sonido de tu voz al despertar Suspiencias de mi sangrindode Si te quédéis que te love La verdad te demais Y las canciones que me ponen Lo más en el lugar sin Me lo más es un encapsulando Y hoy estoy aquí esperándote Preguntando si a mi lado volverás Y hoy estoy aquí esperando el tren Que me lleve al lugar donde tú estás Necesito estar sola me decías Pensar lejos, tiempo para respirar Solo un beso y te robé la despedida Y mis fueros te dejaron escapar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!